Llegó el domingo y me invade la impaciencia Esos problemas bien guardados quedarán Solo me importa llegar rápido a la cancha Ir a colgar la bandera Y subirme a esperar Se abre la manga salen once corazones Con la granate que me hace emocionar Hay quien dibuja, quien trabaja, quien ordena Cada uno es lo suyo, todo lo va a la de acá Y la tribuna está ya en un solo grito Es el mismo que repito todo el tiempo sin parar Vamos, vamos los granates Vamos, vamos a ganar Que la gente está de loca, la catorce está de fiesta La luz es de carnaval Vamos, vamos los granates Vamos, vamos a ganar Porque juegues donde juegues Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Y sin sagreando llegaste al borde del área Y con un quiebre a dos hiciste pasar Te acariciaste, pie derecho a cara externa Volando besos en cepote, adentro ya me irá Miró a la gente, que me da un santo de loco Y yo casi el cielo tocó, por quererlo festejar Vamos, vamos los granates Vamos, vamos a ganar Que la gente está re loca, la catorce está de fiesta La noche es de carnaval Vamos, vamos los granates Con garra y con corazón Que esta gente que te sigue, nunca bajará los brazos Porque se quiere campeón Vamos, vamos los granates Vamos, vamos a ganar 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 Vamos, vamos los granates Vamos, vamos los granates Vamos, vamos los granates Vamos, vamos los granates Vamos, vamos los granates